Alcanza atrás, todo lo culo pa' acá Amigo, te va a tapar, mamá A lo oscuro te voy a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un film y piloteando el B6 Como Bonnie and Clyde, tramo' fuera de la ley El oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto que se vea De las naves mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto de shackeya Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Como la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita, top 10 Vamos pa' la cama donde no nos ven Aunque hay una foto, vamos a la realidad Papi, ya pasó que mi control es clarita Dice que la ropa ahí te dio la calidad Soy la original que te come en la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el John dentro de la habitación Así no pasa fea Una selfie en el maquinón puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta la suta Sabes que soy su gata en la cama una Voy a castigarte por tu mala conducta Si salimos juntos tenemos un par de me gusta Tírame una foto que se vea De las naves mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto de shackeya Si dicen que soy bandido no le crea Contigo estoy al 100 Como la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto la gana, mamita, top 10 Vamos pa' la cama donde no nos ven Si la llamo se activa Cae con las amigas Tren porro en cantidad Al parís infantiva Esa mami incentiva Yo la voy a capilar Partiéndola a la mitad Porque es una satira Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba moja Una foto en 4 y otra en 4K Me la guardo yo esa no va pa' OnlyFan Vamos pa' mi cama, terminemos el plan Este es el remix Tírame una foto que se vea De las naves mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto de shackeya Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una foto que se vea De las naves mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto de shackeya Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren todos Que de esas naves yo soy la piloto Y si tu novia quiere hacerme uno más dos Haceme uno más dos Ojito, chiquitito, me miró, yo la miré Nos fuimos en un viaje, ya quise, yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en uno más tres Ella sabe quién soy, ella quiere que le dé Para más yo tengo un mater difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La escucho gritar, me dice Nicki Una matadora, ella es una friki Tírame una foto que se vea De las naves mientras hacemos cosas feas Mami, ese tonto de shackeya Si dicen que soy bandido no le crea Tírame una nube Ya no es una foto, un video para tú De todas las ventas, la masátira que tuve En ese español vamos a basarlo en una nube Para la nube que sube Vámonos a la cama, prenden un fili Te gusta la fama y gastarlo mili Yo flow, alta gama, mamietas Ey, y la Matrix Bueno, catch I'm a pro-tipi, bass Toa fece Con el nombre, hola A mi y la mami Oh Boy, keep on the record Tírame una foto Tírame una foto Tírame una foto Tu reeds